El sonido de la felicidad. Llama comiendo granadas y fresas. Mirad que ricas. A los cerdos les encantan las frutas que les explotan la boca y que les sale el liquidito. El melón, la sandía, lo que no había visto nunca o no me había fijado es cómo comen una granada sin partir. Hacen cataclach y se la zampan. Con la lengüita, muy despacito, va sorriendo las fresas. Pues así comen los cerdos las fresas y así disfrutan de su vida. Este es el hogar y es el hogar de Llama de la Esperanza. Es esta cerda tan guapa que veis. Este vídeo va dedicado a la gente que se ha enamorado de ella. Yo sé que sois muchos pero como no puedo nombrar a todos porque tengo que seguir con los desayunos. Va para Diego, va para Katia, que también sé que se ha enamorado. Va para una de sus mejores amigas, la italiana, mafiosa, que sabes quién eres, la fotógrafa de los animales, Lucía Albano. Para Mónica, de Espíritu Libre. Para mí, que estoy perdidamente enamorada de ella. ¿Y para quién más? ¿Cuántas de vosotras estáis enamoradas de Llama? se han crecido y lo que se han crecido. Buen比如, ¡Viva pero la atención! En la de sus Видas que se han crecido en un oeste.